...de ceremonia portada por... ...segunda escolta, Octavio Ahumada... ...bandera italiana... ...abanderado, Francisco Salerno... ...primera escolta, María Josefina Negreta Laval... ...segunda escolta, Valentina Tereza... ...bandera de la asociación... ...abanderado, Priscila Bolaño... ...primera escolta, Santiago Cantero... ...segunda escolta, Sebastián Trípolis... ¡Un fuerte aplauso! Entonamos a continuación... ...las estropas del himno nacional argentino... ...italiano... ...l'estropa... ...l'estropa... ...verteja la costa del himno... ...a la costa del himno... ...sortar el himno... ...l'estropa... ...mira... ¡Gracias!